ok gente estamos en cremación 1 2 3 un día más aquí en modder 3 vamos audio audio bien vamos cargamos vaya así que estamos avanzados ok estamos aquí gente la misión principal ahora es tratar de destruir esta torre de rayos luego que en el capítulo anterior recuperamos el huevo perdido huevo perdido no como se dice luego que del capítulo anterior compramos el huevo de la luz del golem defectuoso no el arcilloso defectuoso luchamos en la chatarrería vimos un paseo muy largo en nave porcina nos disfrazamos de un comandante que se parece a nuestro personaje supuestamente hay que ver si luchamos contra él quiero ver y conocerlo estamos totalmente sanados no quiero avanzar no no estamos curados del todo tenemos vida para curar es supuestamente estamos al borde de terminar es de subir la torre lo más seguro que hay una batalla jodida arriba arriba del todo así que por si acaso bastante largo el caminito para arriba a ver y esto si puedes llevarte el preciado yo yo de mi amigo el yo yo amigo de mi amo me pondré furiosa muy furiosa le daba para señorita maldobisco bueno no siempre son débiles a rayos los robots a veces son débiles a otras cosas son los no Woo-hoo! bien no hice efecto, no le puedo bajar más la fuerza ya pero puedo subir la defensa aunque sea y no le puedo bajar más la fuerza bien y 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 me quitan de 30, 40, 60 incluso con ciertos ataques lo que pasa es que yo trato mayormente de reducir su ataque, reducir su defensa y así me encargo de esto cosecha lo que siembras, bienvenido polo de queso, el número que ha marcado está fuera de chuleta de cerdo, del este al, del este al este y otra vez, avería avería, o cosecha o averías un boom si, un buen boom a ver imagino que este es para más correcto fuck ah no, yucho amigo, este es para cualquiera ah no, yucho amigo, este es para cualquiera Se lo voy a dar a Maes porque Maes ataca físicamente, en cambio Risa siempre usa magia. Me voy a poner un cachito aquí en el agua. De acuerdo. No quiero pelear con esas cosas, de verdad. Bien, una nueva magia. Cuidado con las descargas. Te topaste con un cortocircuito, vaya cara. Perfecto. ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no me dejo correr? ¿Y ahora qué? ¿Edward? ¿Estás bien? Que no, a la verga, me mató. No, espera, ¿qué? Algo despertó de Nedward. Pekka Flash. A ver... Hace ayudar a todos los enemigos, puede causar rareza, parálisis y muerte instantánea. Madre mía. Tiene dos efectos alterados que pueden dar y aparte muerte instantánea. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Voy espléndidamente bien, así que vamos a hacer esto. Algo me dice que no tengo que tocar eso. Individuos sospechosos en la sala del Generator. Activando Sistema de Defensas. Repito. Activando Sistema de Defensas. A todo el personal, estaría bien evacuar inmediatamente. Oh, a la wea. A ver... Empezamos con... Empezamos con la misma estrategia de siempre. ¡Bien! Una buena generante... Débil a hielo. Perfecto. ¡Uff! Esa creo que le quité una buena cantidad de puntos, eh. No sé si vamos a tener siempre tantas personas. ¿Ahora? Porque tuvimos suerte. Y nos tocaron varias, varios personajes. Pero más adelante creo que no vamos a tener esa suerte. Dice Efecto. Dice Efecto. ¡Bien! 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 Ok, estoy al límite ya. A partir de este punto creo que ya puedo atacar. Lo que sí. Fuerza Plus. Voy a dar un aumento de daño a este. Y ahora esta. Documental. Y ahora esta. Nada analiza nada. Podría ser peor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Recuperar. F***. Se murió el perro. Otro que quería evitar. Bueno, el perro no era tan importante. Vamos, vamos, vamos. A lo mucho se va a perder un nivel o dos el perro. Y listo. No pasará nada. Más que eso. A todo esto pica Flash. Voy a tirarle este. Mira esto. Bien. Pero no funcionó. Bueno. Había una posibilidad de que funcionara. Como que no. Vamos. Solo cuestión de relajarse ahora. Vamos. ¡ oh, oye. Uy. Me equivoqué. ¡Ah! Por el mis defecto. Carraba porque es un robot, no tendría que poder llorar Vamos, 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 vamos Vamos Ahí está No quiero andar perdiendo soldados Una pequeña ronda para curarme Ah, vamos Terminó de recargarse Falló No recuerdo haber usado objetos como las bombas y todo eso contra los voces Solo los primeros Bien Los primeros voces sí que usan muchas de esas correbombas y demás para matarlos Edward y compañero obtuvieron 4000 puntos de experiencia Se ve, un solo nivel subió No pasa nada entonces Va a ser peor Detectada una grave anomalía en el generador Detectada una grave anomalía en el generador Y a todo el personal evacuación Repito A todo el personal evacuación Vosotros Habéis destruido un elemento vital para nuestros planes Que te den por saco Muérete Es en serio Qué ilusos Cuanto más alto subes Más dura es la caída Te odio Te odio ¿Cómo carajo ese maldito dinosaurio no te arrancó la cabeza? ¿Deberías curarme o no? ¿Deberías curarme o no? Maldito gordo ¡Pobres idiotas! ¡Estáis acorralados! Sois como una piedrecita de zapato, una especialmente molesta. Y pensar que podríais haber sallado la verdadera felicidad. Solo tenías que presentar mil ajenos a cualquier tipo de preocupación. Bien, ¿está todo listo? Acabaré con esto en un segundo, así que id preparando la xerdinave nodriza. Esta torre ha quedado inservible, pero es la ocasión perfecta para eliminar a los tríos de sabandijas. Es más de lo que os merecéis, pero nuestro soberano adora a los ostentosos, así que he decidido haceros desaparecer ostentosamente, junto con esta torre. Puso el modo suicidación de edificio. Bueno, parece que es hora de irse. ¡Hasta nunca, amigos míos! Me encanta el hecho de que hago tantos videos en solo un celular, en serio. Todo lo que vean en mi canal, lo hago todo con el celular. El día que me consiga un maldito PC, voy a conseguirme... voy a abrir... Cuando consigo un PC, voy a abrirme un canal secundario de solo juegos que juego por la PC. Así tengo un canal celular y un canal PC. ¡Todo listo! ¡Detonad la torre del trueno! Buena, Edmar. Fue divertido mientras duró. Nunca os olvidaré. ¡Nie je je! ¡Nie je je! ¡Sí! ¡Oh, por fin! ¡Por Dios! ¡Dime que ahora murió! ¡Dime que ahora murió! ¡Dime que ahora murió! ¡Dime que ahora murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Por fin se murió! ¡Serpi cuerda ahora! ¡Eh! Se me había olvidado que tenía esa cosa. Pero es que es una serpiende, no una serpicuerda. Una serpiende directamente. O sea, ¿qué demonios? ¡Oh, es el comandante! Eh, parecido a... A Edward. Pero con casco. ¡Ah! ¡Intenten hacernos caer! ¡Edward! ¡Risa! ¿Tú qué? ¡Agarra fuerte! ¡Más es! ¡Ah, mira! ¡La serpiente habla! ¡Seis horas en picuerda, justamente! Sé que no es el mejor momento, pero tengo buenas noticias para mí y malas noticias para vosotros. La buena noticia para mí es que, gracias a vosotros, ahora soy un personaje mucho más importante dentro de la trama. Y la mala para vosotros es que mi mandíbula no es capaz de aguantar el peso de tres personas y un perro. En otras palabras, mi mandíbula está al li y te literalmente se me desencaja. Lo mejor para hacer en este tipo de situaciones es caer directamente encima de un árbol y tratar de aguantar la caída con las ramas. A mayor caída el agua de los cianos se convierte en cemento y te puedes romper los huesos con el agua. Tidres vivientes creados a partir de la tierra una torre que puede lanzar rayos a placer una extensa red de autopistas naves que surcan los cielos El enemigo al que Edward y sus compañeros se enfrentan ha crecido hasta límites insospechados ¿Tiene alguna posibilidad de real de victoria ante esta vil amenaza? No El sentido común debe dejarse a un lado en estos casos incluso si la posibilidad de victoria es de una entre un millón eso significa que hay una oportunidad entre un millón de dar la vuelta a la situación por completo ¿Serán Edward Risa y Mice separados de nuevo? ¿O unirán fuerzas una vez más para superar los obstáculos que hay en su camino? Desde la nave voladora un misterioso joven demascarado observa a Edward y sus amigos con atención Esta historia continúa Ah se empezaba con un Pokémon ya Jejeje Esta historia avanza hacia un su siguiente capítulo con la promesa de batallas aún más intensas Igual este capítulo estuvo muy bueno un montón de peleas Ah pero ahora ahora como pasamos de capítulo seguramente ya no puedo conseguir más los ratones Fuck fallé esa misión secundaria la fallé totalmente ahora ya directamente fue ya tiene que joderme una bien vamos a guardar partida el capítulo anterior de esto igual lo hice en 30 minutos yo pensé que lo había hecho por más tiempo pero no lo hice en bastante corto capítulo 6 campo de girasoles ahí me duelen los dedos hace tanto frío que tengo los dedos súper entumecidos siempre que grabo tengo que hacerlo sin cuantes porque si no el táctil no me funciona pero los dedos ah no saben como me duelen los dedos lo peor es que no puedo grabar por debajo de las frazadas porque tengo los porque si lo juego bajo las frazadas el audio se estropea y no sale nítido un niño cae desde arriba a un campo de flores amarillas creo que Undertale se hizo no de hecho si cuando Winter salió Toby Fox dijo que estaba inspirado en Motor a un campo de flores espera ¿me puedo morir? creo que me morí ¿eh? ah ¿no puedo correr? no puedo correr me morí o estoy en coma creo que ahora para el otro lado ¿no? venga va venga va venga va me parece que voy a saltarme esta parte un segundito pa no sé exactamente qué hacer la verdad he estado dando vueltas y vueltas pero nada ¿eh? ah no tengo la menor idea lo que sí me fui para el lado me fue sé que cada tiempo cuando caminas empieza a marearse el personaje y mira para cualquier lado y según para donde se quede mirando fijamente tu personaje ahí tienes que ir caí ahí me fui para la izquierda y después miré hacia adelante Edward ¿es por el otro mujer o de voz de hombre lo que está ahora? vamos a ponerle voz de hombre fue es solo un recuerdo sin más un flashback chiquito pero ¿qué onda? no puedo tocar nada no me no ah ahí está Duque ¿qué onda Duque? me da mal donde moriste oh collino oh collino perrito ay qué bueno dale unas carizas al pobre animal pobrecito aguante el perro loco que no se ¡eh! a su madre un fantasma ¿cómo era que se ¿cómo era que le había puesto el nombre a la madre? la madre no hizo nada literal en la trama hasta ahora y no me acuerdo cómo era que lo había llamado ¿cómo se llamaba? ¿Risa? ¿Rey? ¿cómo era? ¿Grilla? no no me acuerdo cómo era que se llamaba la mamá el nombre que le había puesto ¡Eva! ustedes llegan a ver el fantasma muerto de su madre ¿qué hacen? yo no sé si la saludo o me doy un paro cardíaco la verdad las cosas como son espera ¿cómo? esos son nubes me voy a ir a la verga ¿no? me morí ¿me fui? me morí por favor dime que sí ¡toma! un Assassin's Creed el perro se mandó un Assassin's Creed para el que no sepa para el que no sepa casi siempre en Assassin's Creed te subías a edificios super altos y saltabas en en zulos o montañas de paja no sé cómo decirlo yo le sé lo de Cisulos ese es el comandante vaya que es pequeño cada vez había más y más cerdos de diferentes colores pero solo me he enfrentado con los rosados y el general ese de ahí está dormido por suerte no parece estar herido ¿qué onda we? no te veo desde el capítulo 3 me parece que tu nieto y la princesa se murieron ah sin despiertas no te preocupes Duque también está ileso buen perro ahí está buen perro buen perro grande Duque Trisha se me apareció en un sueño ah Trisha era no Grisha Trisha Trisha se me apareció en un sueño me dijo que apilase esa pila de heno os ha salvado la vida que raro Trisha se apareció ante Ale quien sueño si le dijo que hiciese una pila de heno y tras hacerlo siempre aviso Bicycice justo encima sobre ella es raro 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 esta cosa psicodélica che che me no ay que feliz que soy cierto que Fala se murió se murió es insoportable por dios que no vuelva que no vuelva y si llega a volver quiero matarlo siendo el mono Giorgio Giorgio como estará Giorgio espero volver a verlo dime estaba Maez contigo si ah la suponía pero no creo que haya que preocuparse avisaré a Wes Eduard parece que has conocido a uno de mis amigos Magisips ya sé que no lo parecen pero son de fiar quizás puedan ayudarte estar aquí encerrado todo el día es tan aburrido no puedo no puedo parar de procesar pero sí que vivís bien oh ya estás mejor intenta ser menos temerario vale me encanta jugar que puñeta especialmente tapemos las goteras y carregas de cucarachas la bandera carrega de cucarachas me acuerdo una vez que había una cucaracha que podía nadar fue loquísimo ese día oh ¿tú qué? oh hola Eduard bueno ¿y ahora qué? ¿qué es eso? ajá bomba bomba toé no eh status Oh, al fin me he quitado esto. Basta con mover la boca arriba y abajo para que fuese saliendo. Ah, soy genial. Siento ser una plasta, pero ¿puedo ponerme de pie? Gracias, Cielin. No sé qué ha pasado. Estaba yo toda tranquila desmaquillándome y tal cuando fui agredida físicamente. Oh, vaya. Vaya momento para ser atacada. Oh, cielos. Me siento un poco raro al poner ese tipo de voz y que me salga tan natural y que quede bien peor que todo. No era ese chico del otro día, ¿no? El de las aguas termales. Parece que el destino ha hecho que nos crucemos de... Ay, ay, no. Ya me acuerdo de este tipo. Fue el con el que... Uy. Ok. Me dan ñañaras, pero básicamente Edward, niño de 12 años, supongo. Se me metió en las aguas termales con ese tipo. Que se nota bastante en sus preferencias. Y en fin. Pasaron cosas raras. Y me ayudó en el baño para descubrir mi poder secreto. Haciendo algo que no sé qué hizo. En fin. En cuanto descubrí que podías usar el pez y supe que había algo entre nosotros. No. No. Nada. Si tú ahora eres aquel al que los Makipsips hemos estado esperando. Durante miles de años, ¿verdad? ¿Puedes sentirlo? Ay, por favor, no digas palabras así. Sientes el... Ay, no digas eso. Se escucha tan, tan, tan mal. Tan, pero tan, tan mal. No pasa nada. Yo tampoco estoy muy segura de sentir... Ay, no. Deja de sentir y hacerme sentir... Ok. Yo mismo me diazco. Un momento. Si yo he sido atacada... Eso podría significar... Espero que Aolin esté bien. Quería ir volando hasta allí, pero estoy sin maquillar. Tendré que caminar como un humano. Qué trágico. Oh, qué remedio. Caminaré. ¿Y tú? Tú vienes conmigo. Venga, vamos a casa de Aolin. Vale. Venga, va. Maravilloso. Juntaremos algo mágico. En algún sentido. ¿Qué tipo de almuerzo? Podríamos llegar fácilmente a casa de Aolin remontando el río, pero... Un momento. Chicos. No sé qué va todo eso de lo que habláis antes, pero si se trata de remontar al río, dejadlo en nuestras manos. Seguidnos. Ah, cierto que estos son fanáticos de... De Encashat. ¿Puedo decir otra cosa que tampoco viene a cuento? Venga. Mi intuición me dice que el picaporte del otro día... Tenía las huellas dactereales de Tomás. Pero vamos en pura intuición. ¿El qué? No, no. Sigo asustada. Podría volverse loco si lo soltamos. Y su belleza la hace más temible aún. Cállate, niña. Mira, yo me debatía entre si debía ponerle de pie o no. ¿Tú lo hiciste sin dudar? Supongo que la determinación es una cualidad que hay que tener en cuenta. Vista de cerca, esta extraña mujer, hombre, persona, es como... Oh, perdón. Lo decía en algún sentido. ¡Eva! ¡Espera! Sigue atrapada. Atrapado, atrapada. Ahora lo pienso. ¡Eh, ranita! A ver... Aquí no hay nada para mí. ¡Oh! ¿En serio? La casa del herrero y Néstor del herrero. Aquí había un chabón que vendía también. Podría ser. ¡Eh! ¡Oh! Ahora. Carta en misma, uno. ¿Qué onda que hay cosas aquí? ¿No voy a explorar yo la ciudad? Ah, pero estaban todas las cosas cerradas, ¿no? Estaba todo cerrado, claro. Y yo no podía investigar porque estaba todo cerrado. ¡Ah! Pero no me da para investigar ahora. No le veo el sentido. Alargar las cosas. Lo que sí me serviría encontrarme con el vago. El vagabundo estaba arriba. Ya me acordé. El vagabundo está arriba de lo que es la estación de tren. Este es Map... Este es Map Tonason. Listo. Ya me lo marcó el mapa por si acaso. Y no sé ni dónde está esa casa, de hecho. La casa de Abelín ni la menor idea de dónde es. ¡Qué onda, amigo! Dejar cosas. A ver. Te dejo esto. Te dejo esto. A, 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 a. A ver. A ver. Ya busco carne. Voy a darle dos hamburguesas a este. Y dos hamburguesas a este. Por si acaso. Eso y nada más. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Hasta allá hay que ir. Hacer un viajecito. Pero bueno. A ver. Esta chica no la conozco yo. Ale. ¿Un nuevo amigo? Sospechoso. Sospecho de esa chica, eh. Es nueva en el pueblo. Nunca en la vida la vi. Así que capaz llega en algún momento a ser alguien. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Las cajas felices son lo más. Queremos modelos con pantalla grande. Habbo y Abey. ¿Leer más? Ho Yan quiere ser un puercaero. ¿Cómo puede ser uno de ellos? Sé que puede ser un buen soldado. Vamos a dejarme un puercaero. Viajar hasta de comer el pollo. Chico porcino. Ah. Ya. Ahora que lo pienso, no. Yo tengo que ir abajo. O sea, me marca hacia arriba. Pero esos dos tipos que me dijeron que ellos tienen la solución para ir hasta la casa de Ale. Me dijeron que los siga. Y ellos son fanáticos de kayak. Se fueron a la verga todos estos. Ahí está. Me nota que están vestidos de argentinos. Acabamos de conseguir la marca definitiva. Es subir, ¿verdad? Guardé todo mi dinero, pero me quedé con 500. Están disfrazados de argentinos. Había una selección muy, muy, muy vieja argentina. Si no me acuerdo mal, juraría que tenían pantalón amarillo y la remera celeste y blanca. Típica, súper ultra clásica. El pantalón no estoy muy seguro. Porque he visto que tienen la versión con pantalón negro vieja. Pero juraría que vi a Mararona con un pantalón amarillo y la camiseta de Argentina. Juraría algo así que he visto en mis recuerdos de infancia. Súper mega viejo antiguo. Así que me hace mucha gracia esto, la verdad. Qué bien que me estoy ahorrando todo el viaje. Porque era un viajecito. Un viajecito importante. Un viaje todo a recaudo del río. Yo de estarrada. Ya veo, ya veo, ya veo. Un viaje todo. Un viaje todo. Un viaje todo. No lo puedo subir más, lastimosamente. Me gustan las cajas con música. Estas cosas son muy útiles. Igual ya sabía que era por acá, pero... No por... Ok. Corramos. Esa vaca no era rosada la última vez que la ordeñé. ¿Qué onda? A ver, ¿me dio leche diferente? Detalle curioso de la leche en el juego. Si pasas mucho tiempo con la leche fresca encima, se pudre. Lo que puedes hacer es guardarla y quédate fresca, pero no va a durar mucho tiempo igual. Dura muy poco así, en ese estado. ¿Qué onda viejo? A ti te conozco. Sí, me suena conocido. Una buena forma de farmear dinero es yendo con una vaca. Solo existe esta vaca, yo sé. Yendo con ella. Y si hablamos y le sacamos leche, podríamos ir a venderla rápidamente. Y encima de la leche fresca se vende bien. Mmm, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no llevas maquillaje, Ionia? Ahora no, Ionia. Has sido agredida. Y por ello he venido a ver si estabas bien. Estoy de lujo. Despampanante, como siempre. Pero basta de hablar de mí. ¿Qué haces tratada de esa manera? Eh, con las prisas ya ni me acordaba. ¡Qué fuerte! Edward, ¿puedes gastarme? De verdad, que descortes por tu parte. ¿Yo qué? Oh, ¿quién es esa belleza? Soy yo, sí me maquillaje. Incluso así resulta sexy. ¿Ya está? ¿Y ahora qué? Encantada de conocerte. Ya nos conocíamos técnicamente, ¿no? ¿O sí? No. No, con Maez vine aquí la primera vez. Encantada de conocerte. Soy Ionia, una de las Maggi Zips. El destino te ha traído aquí. ¿Puedo sentirlo? ¡Qué feliz soy! ¡Y ya está, che! ¿Mi misión de salvar al mundo? ¡Un segundo! ¡Y listo! Ya me voy a estar guapa. Dios, ¿por qué me sale tan bien ese tipo de voz? ¡Wow! Puedes quedarte en el pintalabios. No quiero besos indirectos con otras chicas. Oh, tengo un mal presentimiento. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién prendió tan fuertemente la luz? ¡Oh, espera! Esto parece un volcán. El volcán hizo boom. ¿Había un volcán? Yo recuerdo que había una montaña, pero no un volcán. Ah, no, espera. Creo que se va a romper la tierra. Sí, se va a romper la isla. ¡Oh, espera! Un monstruo tan grande como la isla. Había un rumor sobre eso. ¿Oh? ¡Oh, cielos! ¡Eolia! Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo está desapareciendo. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Sí, estoy desapareciendo. El caso es que me siento bien. Entonces, ¿eso significa qué? ¡Ah! ¿Qué onda esa cosa? La aguja del destino Osoe, la que tanto tiempo he protegido, ha sido extraída. Finalmente ha aparecido. Aquel con el poder de extraer las agujas. El dragón oscuro encerrado por las siete agujas y será liberado. Así que estas personas... ¡Uy! ¿Qué pasó? Bueno, supuestamente las Magisip son personas que son inmortales. Creo que son inmortales porque son guardianas de esas agujas. Así que sin las agujas, ya está. Chau, chau. Desaparecen. Así que... Supongo que si vuelvo a conseguir esas agujas, pueden revivir. O algo así. Puedes acceder al... Al patio del castillo Osoe a través de este túnel. Si la aguja ha sido extraída, desapareceré irreversiblemente. Pero estaría bien saber quién la ha extraído. ¿Una persona de corazón malvado o de corazón puro? La respuesta puede cambiar por el completo destino del mundo. Ojo, así que es la hora de desaparecer. Yonia, como te llames, perrito. ¿Adiósito? Ojo, ¿y eso que soltó? Ojo, era una persona muy sincera. Por eso ya nos llevamos tan bien. ¿Qué se supone que soltó? ¿Una lámpara? ¿Qué es eso? Ah, un lápiz abierto. Bien. Sigamos este túnel hasta el patio del castillo Osoe. ¿Qué es esto? El recuerdo de Oya. A ver. Una hoja de la pintar y un limpialabio. Una hoja de la pintar y un limpialabio. Oh, espera. Creo que en algún momento me voy a tener que disfrazar de Magisips. Estoy bastante seguro de eso. Se escucha en un chirrido o algo similar. Es que me estoy acomodando en la cama. Y a veces suena. Te pases con un tutangato y sus... Ok. En Argentina tenemos la costumbre de decirle a la gente ¿Qué onda, gato? Y tú, tangatón. Sería perfecto. Tutangatón sería prácticamente Un verso Un verso, una frase Que diríamos los argentinos Queda tan de la calle Chiste No lo entenderían Son cosas de Argentina Ahora estas porquerías ¿Qué? ¿Son duras o qué onda? Bien. Siempre me gusta A ver Cómo son Los nuevos enemigos Vamos Ay, que me aburro Vamos No me gustan esos gatos Tienen la habilidad de hacerte dormir Y si te duermen Te quedas dormido tres turnos Y como tengo pocos personajes Casi siempre me duermen los dos Me jugué como 18 turnos Con el modo turbo Y... Dios, que molestia En serio Fuck Lo bueno es que hacen poco daño No tengo mapa de esta zona, ¿no? Leche cortada Hablando de leche cortada ¿Ves? Ya se me pudrió la leche fresca No dura nada Dura prácticamente Fuck Un montón de estos gatos Hmm Tartaleta mágica Eso es para comprar los puntos de magia Necesito esos objetos No los voy a conseguir de un lado Siempre son objetos sueltos Pero nunca, nunca Jamás en la vida Siempre los consigo sueltos Pero nunca, jamás en la vida Los consigo Comprar en ninguna tienda Hmm Así que la aguja ha sido extraída Uff Eso es mala señal, ¿no? No tengo ni idea De que ¿Quién lo ha hecho? El corazón del dragón oscuro Será el reflejo De aquel que lo despierte Eso dice la leyenda Pero no siento nada De nada en este lugar Ni bondad Ni maldad Nada ¿Qué misterio? ¿Es posible que este mundo Este Existe una persona Sin corazón? Una persona Cuestión, gente Piénsenlo Una persona Sin corazón Es mala O es buena Si no tiene corazón No tendrán Motivos para hacer maldad Pero tampoco Ser una buena persona Porque no tendrías Sentimientos Pero No tener sentimientos Equivale a ser mala persona Porque Si no tienes sentimientos Tampoco tendrías Sentimientos Ni positivos Ni negativos Serías Nada Cuestión filosófica Siempre di por hecho Que el dragón oscuro Pero me sería sellado Eternamente No Aún hay una posibilidad Pudiste aprender Pikahuchi Games Quizás Sías capaz De Oh, cierto No te he explicado Tana todavía He de hablarte Sobre las agujas Cuando se reúnen Las siete agujas Del dragón Da Presta atención Estas Las son muy especiales La razón Es que En ellas Se oculta Un poder Sin límites Este poder Reside en un dragón Que duerme Bajo las islas Este dragón Es increíblemente Grande Tanto como Todas estas islas Juntas Debido a que El dragón Está dormido Las islas Están a salvo Del desastre Pero los humanos No pueden Controlar Semejante poder Debido a ello Los Magisip De por aquel Entonces Usaron siete agujas Para sellar Un mirar Al dragón En un profundo sueño Una aguja Por cada Magisip Durante mucho tiempo Nos hemos dedicado A custodiar Las agujas La leyenda Dice que Alguien capaz De despertar Al dragón Aparecerá Cuando su poder Sea necesario Sea necesario Pero si el dragón Se está despertado Por alguien De corazón malvado Las consecuencias Serían terribles Todo podría ser destruido A causa De los oscuros Tecidos De ese corazón Nosotras En cambio Esperamos que suceda Lo contrario Si una persona De corazón puro Extrae las agujas Y usa su poder El mal Será purgado Todo el mundo Dando paso Un futuro Desplandeciente Así cuenta La leyenda Hay más Pero no te preocupes Cuando la agujas Es extraída Y hay más Exips Que la agujas Desaparece Pudiendo fin A su existencia Militaria ¿No resulta romántico? Hombre A ver Tomando en cuenta Ciertos puntos Que la vida De un ser Eterno Acabe Después de tanto Proteger un objeto Es algo poético Porque es eterno Pero solo por Un pequeño movimiento De una cierta cosa Puede desaparecer Por siempre Y la verdad Que sí Es algo poético Existe otra leyenda Solo quienes Que dominen El PK Games Podrían extraer Las agujas Ni las Magisips Tenemos ese poder En otras palabras Tú puedes extraer Las agujas Porque eres El elegido Estas cosas Me llaman Atención ¿Qué? Como una maceta Donde creció un árbol Y el árbol creció tanto Y se rompió Me hace recordar A un juego Comandante Por favor Dese prisa Hemos alcanzado La siguiente aguja Pero 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 El mono Es Giorgio Mi Giorgito Vamos a volver A verlo El mono Es la clave Encontraré Los detalles Más tarde Por favor Venga al laboratorio Quimera Supongo que ya sabrá Donde está ¿Verdad? No Señor Su voz suena más alegre Que de costumbre Bueno Da igual Coja el tren De la encrucijada Hasta la fábrica Y cuando llegue Vaya al Al oeste Desde la estación De teleférico Que hay detrás ¿Podrá recordarlo? Sí No Si ya sabe Donde es Entonces No hay ningún problema Dese prisa Ya sé exactamente Donde es Donde tomamos El teleférico Que nos llevó Hasta el club Titubú A partir de ahí Para la izquierda El oeste Sería Así de fácil Siente como Sin un incluido Poder Regresas a este lugar Hmm Esa escalera Es un atajo Hacia Tasmil Y por allí Yo estoy preocupada Por mi propia aguja Así que tú Tienes una aguja también Sé que nos volveremos A ver Si no es así Sabremos que uno De los dos Ha dejado este mundo Adiosito Se convirtió En papel En el aire Bueno gente Bueno gente Yo diría Que podremos Dejarlo por aquí Espero que les haya gustado El video Denle enlace Se quedan cerca Donde se les gustó Abajo En la descripción Van a tener Como siempre Mi web Para que me digan Fiu Que me viene de todo Y todo Para que me vienes Jueguen más Mi programa de grabación Recuerden que parecita un Móvil Tableti PC Tendrán también Como siempre Dos links Uno que se verá Al programa que se verá Para jugar Toma y Juntas Como me llaman Y el otro link Lo llevará a este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Mother 3 Pasarse por mis listas De reproducción Donde tendrán Todos los videos Que suba este canal Perfectamente tratados Para su disfrute Personal Y por último Recuerda Disfruta los juegos Al máximo Y nos veremos En el siguiente video Bye